Eso huele a todo el mundo, no sé lo que no hay. Con los teléfonos, ¿vieron que no se firman más autógrafos? No. Yo los voy a firmar uno de casualidad. Todo el teléfono, todo el teléfono y las fotos y las fotos. Claro, yo veo videos, me sacan selfies. No, pero igual a mí me sacan mucho. Las selfies, yo odio las selfies, se han visto horrorosas las selfies. No, ¿por qué? Porque salís más de forma, salís de forma. Ya voy a hacer una selfie, parado, vamos a hacer una selfie acá. Ahora sí, ¿cómo que no? Así, mira, vamos a hacer. Tinelli, Marcelo, Tinelli, ahí está. Mira qué fotito, esta sí es la fotaza de la mesa. Entran todos y ahí está. Bueno, contame qué hacen ustedes, a ver, ¿qué haces vos, Rosita? Bueno, yo bailo tango. ¿Ah, sí? Ah, sí, así como me ves, hago una presentación. En realidad la tendrán que haber hecho bailar a esta, que estuvo con Silvio Soldado, y yo que tengo que ver con el tango, ¿no? Vos que tuviste más relación con el tango. Bueno, me tocó a mí, me tocó a mí. Le hacemos un homenaje al rock nacional, porque este año cumple 50 años el rock nacional. Y le hacemos un homenaje a la movida tropical, a nuestra queridísima cumbia, a Gladys, la bomba tucumana, a Lía Crucetti, a Gilda. A Gladys la vi en el Colón la otra noche. Sí, sí. En el homenaje, en el recital de Caso de Caso de Castaña. Sí, tuvo también Rocío Quiroz, Daniel Agostini. Y bueno, y después, bueno, Silvia haces un monólogo. Tenemos un sketch. Mucha participación con el público. Sí. Mucha, mucha. ¿Dialogás con el público? Sí, lo subimos al escenario. Ah, suben al escenario. Sí, sí. Ella sube Rosita a mujeres y yo a hombres. Sí, muy, muy gracia. ¿Y hablás del ambiente artístico? De las figuras. Sí. ¿Te metés o no? Hablo de vos. Hablo de vos. Hablamos de vos. De Susana, de Carmen, de Mirta, de Susana. Ay, de mí, ¿qué decís? Contame. La diva máxima. No, yo soy la diva máxima. La diva... No, no. Sí, sí, sí. La reina madre, digo. La diva, en nombre de vos. Sí, sí. La número uno cintura. Después Susana y después yo. Qué mal. Porque las divas son platinadas, no pueden ser morochas. Habla muy bien de Moria también. No, mentira. Esa cara me dice que no habla muy bien. No, hablo re mal, pero se lo merece. ¿Por qué se lo merece? Bueno, que se lo merece. Tienen que ver el espectáculo. No puedo decir ahora todo porque lo digo en el teatro. ¿Tuviste algo con ella? ¿Un encontronazo? ¿Algo desagradable? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y cuando le dijo piñón fijo? De la última vez con Tinelli en el Bailando, cuando me dijo, ay, eso es tan linda, tan blanquita, tan rovidecita, que pareces así pintadita piñón fijo. Yo digo, ¿y vos, Moria, con esa cara de tres metros de largo que podían haber hecho? Bueno, bueno, bueno. La pista de hielo sobre esa cara ridícula, pareces un travesti. No. Tan vulgar, tan vulgar. Y hoy por hoy, en los boliches gays, tan vulgar, tan vulgar está ese tema. Y después yo le hice un juicio por drogas también, por drogadicta. Porque aparte ahora es apología de la droga, de la droga, ella y la hija. Ay, Silvia, qué peligrosa que soy. No, y aparte quiero saber dónde está el collar, el collar de Paraguay. Bueno. Quiero que aparezca el collar. Chorra, encima chorra. Basta, basta. Nos compromete a todos. Esto lo dice. No, no, no. Arranca, la suma, no para más, ¿viste? No, para la ridícula. No es verdad, ¿no es verdad? No sabemos qué decir. ¿Dónde está el collar? ¿Cómo mirar? ¿Dónde está el collar? Si no habla, no sé. No, pero ¿con qué más el collar? ¿Dónde está el collar? Bueno, hablemos del sketch, que es muy divertido. No, 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 no ¡Gracias!